Amigos de conexión, reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico desde aquí del búnker de esta, el lugar enigmático de acá del norte de México. Pues mire, nada más y nada menos lo que le tenemos en unos segundos más. Un saludo para todos los que se van conectando en este instante. Como siempre le he dicho que no todas las Azucenas son bonitas, porque hay una que está muy marchita. Y aquí se la presento en pantalla a la Azucena Uresti, la ahora sí portavoz de las mentiras, en la que la agarran con una fake news, mostrando al presidente de Ucrania todavía en estos momentos, en el cual muestra una fotografía del año pasado, en el cual ella la toma como si fuera actual. Se la presento en este momento porque la situación está muy grave en estos instantes, ya que los Estados Unidos de Norteamérica y parte de Europa están sancionando a la gente de aquel lado prorrusa. Yo pregunto, ¿habrá sanción para esta bola de mentirosos? Mire, este es el Twitter de la señora Azucena Uresti, donde muestra el señor Zelensky, todavía hasta el día de hoy, presidente de la República, en el cual iba a la frontera ya con Rusia a visitar a los soldados en febrero del 2021, o sea, hace un año, que los fue a visitar en aquella ocasión. Pero el día de hoy lo muestran como si estuviera listo a batirse en contra de los rusos en este momento, lo cual es una vil mentira. Pero le presento más fake news en este momento, amigo de conexión. No se me vaya porque, como muestra, basta este botón también. Pues mire, lo que no puedes arreglar en un diálogo, te pones violento y rápidamente cierras el bolsillo y dejas de dar, como dicen los mexicanos, dejas de dar tu chivo, dejas de dar tu diario, porque de esa manera amedrentas y controlas. Los Estados Unidos de Norteamérica, pues van a enviar ahora sí 350 millones de dólares adicionales en ayuda militar. No se necesita más armas, no se necesitan más conflictos bélicos, señores. Lo que se necesitan es que se sienten a la mesa y arreglen sus problemas y dejen de tomar a partidos. Digo, y dejen de tomar partido y dejen, por favor, a países terceros que nada tienen que ver en su situación. Ustedes manipulan, ustedes los usan y terminan pagando los platos rotos. Porque ahorita la gente que vive en Ucrania vive la asesora, vive la incertidumbre, viven tan la situación adversa que ellos no pidieron tener. Pero por los estiras y los aflojas de los grandes poderes fácticos de este mundo, los grandes poderes económicos en su estira y afloja, siempre agarran de pretexto a un tercer país. Si ya tienen los pantalones bien puestos y ya se quitaron los chorcitos, váyanse ya al Océano Pacífico y arreglen su situación. Váyanse ya al Océano Atlántico. Allá hay un área donde pueden arreglar sus asuntos de la manera que ustedes gusten. Pero nunca anden tomando a un país empobrecido, porque así lo tienen al país de Ucrania, para poderlo manipular, para poder hacer con ellos lo que quieren, tanto el uno como el otro. Y ahora, en vez de enviar 30 millones de dólares adicionales, lo que debe de hacer es mandarlos al África, a países como Centroamérica, a ayudas sociales y no estar financiando a grupos criminales como los de Claudio X. González, de los cuales de esos millones de dólares muchos van a parar a los bolsillos de esos sinvergüenzas. Yo le digo a los gringos y le digo a los rusos, ya pónganse los pantalones y dejen de andar con sus chorcitos ahí de niños. Y dejen, por favor, de dañar a países como lo han hecho durante muchos años con México. México no tiene la culpa de las adicciones que ellos han echado adelante, porque es la manera de gobernar de los vecinos del norte, metiéndoles drogas para obtenerlos atontados a esa juventud, sacar grandes tajadas de dinero y así poder gobernar a diestra y siniestra como ellos quieren. Y México lo agarran como proveedor, como trampolín, y nosotros pagamos los platos rotos. Y no solo eso, todavía somos señalados como el antagónico, como el monstruo, como hoy quieren ver acá en Occidente a los rusos como si fueran unos monstruos. Sí lo son, pero de la manita de esta bola de sinvergüenzas, dejen de estar mandando armamento, dedíquense a lo suyo y, por favor, dejen de dañar a tanta gente. Pero no solo eso está sucediendo de aquel lado del charco, empieza a presionar a países que nada tienen que ver con su conflicto y no quieren que hagan negocios con estos señores. Siempre aprietan el cinturón y asfixian a los ajenos, vuelvo a repetir, que no tienen vela en el entierro, porque terminan dañando al ser humano común y corriente, al ser humano que sale a trabajar todos los días para obtener su sustento necesario. Y estos señores llegan ahora sí a asfixiar la economía como si la población tuviera la culpa de que los gobernantes, los hombres todos poderosos, como aquí en México, el 1% de la oligarquía es la que mantiene la economía más grande, son los que gobiernan y terminan ellos tomando las decisiones. En este país, hablando de este país, tomaban las decisiones y deshacían y desbarataban lo que querían. ¿Qué tenía que ver el 99% de la población en las decisiones de esa bola de sinvergüenzas? Y sin embargo, más de 80 millones de mexicanos sufriendo con pobreza, con situaciones adversas económicamente, por las decisiones de unos cuantos, los mismos de siempre. Ah, y siempre las políticas económicas se recrudecen más en las personas que no tienen vela en el entierro. Y así que, señores de Estados Unidos, de Norteamérica y Rusia, par de sinvergüenzas, mejor siéntense a dialogar, que no se les terminen las palabras, que no se les termine, ahora sí, el diálogo correcto, el diálogo civilizado, y dejen de estar tomando, ahora sí, decisiones que dañan al ser humano. Porque después salen con sus rollos de que son ecologistas, que andan cuidando el medio ambiente, que el calentamiento global, puro rollo, porque son los que contaminan más, porque no les interesa, ahora sí, esa situación ecologista en el calentamiento. No les interesa nada de eso. Lo único que les interesa es el poder y siempre han demostrado que a través de todo eso siempre lo han hecho de una manera inhumana. Y provocan todo esto que ve aquí en pantalla. Un saludo para Pili de Falcón y que nos está cuidando aquí el chat. Pogo, aquí anda. María del Carmen, saludos, Hilda, Isabel Campos, Ana Lilia Vásquez, saludos desde Reynosa, la ultrajada y bella Reynosa, Tamaulipas, frontera con Hidalgo, creo. Luego seis millas por ahí está McAllen, Texas. Un saludote a toda la gente por allá que algún tiempo anduve por allá hace como 20 años, andaba por aquellos rumbos, iba y venía de esta ciudad hacia aquel lado. Pues mire, luego nos mantienen con información falsa como la que ve ahí en pantalla, donde dice que Putin amenazó a Andrés Manuel López Obrador por su postura de México en el conflicto rusa-Ucrania. De esto se valen la gente de Televisa, como empezaron a pasar constantemente esa imagen, ese video, en el cual se ve profundamente que es una situación ajena a lo que está sucediendo en ese lugar, pero todos los medios de comunicación, sobre todo Televisca, empezó a manipular ese tipo de situaciones que se lo voy a poner en este momento. Mire, vamos a darle play para que vea de qué tamaño está toda la manipulación. 12 horas ya desde que comenzaran estos ataques alrededor de las 4 de la madrugada, hora local, y es extraño porque por muchos días... Pues ahí está viendo las imágenes, ya no es necesario escuchar a ese sinvergüenza, donde están pasando imágenes al parecer de Medio Oriente, allá por... a ver si ahorita nos dicen por ahí... Pero todo parece indicar que son situaciones allá en las que se viven entre Arabia, en lo que se vive allá con el pueblo de Israel. Otro comentario que le quería hacer al respecto que ya le había hecho yo en la mañana. Mire, si en la Franja de Gaza e Israel puso ese conflicto en aquel lugar, jamás golpea Tel Aviv. Mire, eso es lo que empezaron a poner ahora sí como si hubiera sido el conflicto que hoy vivimos. Pero de todo eso se valen. Porque los grandes intereses económicos y quien les paga a toda esta bola de televisoras, pues vienen del país vecino del norte, así que hay que decir una sarta de mentiras para que la gente en México sienta que aquí va a pasar el conflicto y total, total equivocación al respecto. Tienen a la gente asustada y amedrentada porque todo el tiempo lo han hecho de esa manera para poderlos controlar. Así los controlan con lamentada terapia del miedo. Saludos a todos los que están aquí. Televisa es el telexcremento, dicen por ahí. Decían la Taravisión o Telerriza, también dicen Taravisa, también le dicen de diferentes maneras. Rosalinda Cruz dice desde Texas, México, Sur, Nord, donde está la preocupación de la contaminación y la preocupación por la inmigración de los Estados Unidos. ¿Hoy parece que se ha terminado? Pregunta ella. Pues, claro que no se ha terminado. Necesitan mucha mano de obra barata por aquel lado y los países que los tienen en la pobreza al igual que Ucrania, pues son los proveedores de esa mano que necesitan los países poderosos como Rusia, hoy China, pero China sí tiene mucha mano de obra, países como Canadá, países como los Estados Unidos de Norteamérica, que necesitan mano de obra barata, no tan calificada, pero sí es calificada, claro que hay que saber del oficio al respecto, pero pagar salarios, no de hambre, porque claro que hay un salario mínimo digno por allá, pero no son los salarios decorosos que se necesita ganar por las grandes jornadas de trabajo y el desgaste físico que se tiene por aquellos rumos. pues de esa manera amigo de conexión está las mentiras a todo lo que dan por aquel lado el secretario Anthony Blinken dijo hoy autoricé a la oficina de defensa de los Estados Unidos a proporcionar 350 millones adicionales en asistencia militar inmediata a Ucrania para ayudar a defenderse de la guerra no provocada e injustificada de Rusia lo que debes demandar son 350 millones de dólares ya deja en paz a ese país que es frontera con aquellos y aquellos arreglan su situación mejor envíaselos a las personas a las cuales han dañado durante mucho tiempo mejor hace una reforma migratoria que hay mucha gente con los documentos sin los documentos necesarios para poder andar y deambular por ese país de una manera tranquila y confiable mejor utiliza ese dinero en crear infraestructura en muchos de los países que han dañado durante mucho tiempo ¿por qué no diste 350 millones de dólares durante su estancia en Ucrania pero para poder fortificar ahora sí la asistencia social que tanto se requiere ya que es un país más pobre que México casi similar a Centroamérica ese país lo han tenido en esa situación durante mucho tiempo ah no a ustedes les gusta vender armas porque es lo que les genera grandes ganancias y eso les genera un conflicto para tener sometidos a otros países y no quiero defender a Rusia porque están de la misma manera entran en ese juego en ese juego tal uno como el otro como mucho tiempo tuvieron a Cuba como mucho tiempo tuvieron a Vietnam como mucho tiempo tuvieron a Corea los conflictos creados en aquellos lugares fueron similares a estos como lo han tenido en Líbano en los años ochentas donde la destruyeron todo Líbano era la Suiza de Arabia era el lugar más preponderante más rico bancos todo pero la dispuesta de estos dos energúmenos tan los gringos como los rusos destruyeron todo Líbano después se pasaron a Palestina luego andan en Siria luego el Israel que es el victimario también sufre a pesar de ser el victimario también sufre porque su sociedad vive en la incertidumbre porque no saben a qué horas va a explotar algo por ahí o va a suceder algo adverso luego le crean un conflicto a Yemen y le empiezan a vender armas al mundo árabe asociado a los Estados Unidos sobre todo Arabia Saudita y Arabia Saudita hace una guerra innecesaria con Yemen nada tenían que hacer ahí pero los gringos para poder saciarse y controlar cierta parte del mundo sobre todo el gas y el petróleo empiezan a crear eso y los rusos allá en Palestina junto con los gringos o sea siempre golpeteando teniendo a Venezuela ahorita en una crisis eterna donde culpan al presidente pero la realidad es que son los intereses gringos los intereses rusos chinos los que tienen ahí ahora sí a la Venezuela sumida en una crisis así que no nos van a venir a hacer los tontos esta bola de sinvergüenza Estados Unidos economía está mal y se requiere recuperar recuperar provocando guerras totalmente de acuerdo y el otro haciéndole ahora sí el caldo gordo a estos señores pero se los hacen gordos están pintados con la misma tijera esta bola de sinvergüenzas esa es la realidad no hay otra no hay donde que buscarle porque como dicen ahí tal malo el pinto como el colorado en todo 00 Aí